Es sin duda otra de las imágenes del día. La CM1007, una de las carreteras por las que se accede a Guadalajara, quedó cortada por haberse inundado el túnel. Este vehículo tuvo que contar con la ayuda de la Guardia Civil, ya que no podía ni avanzar ni retroceder. Como pueden ver, en los bajos de su vehículo se aprecian restos de ramas. Prueba de ello, los pantalones empapados de los agentes. Desde el perfil de Twitter del Ayuntamiento de Cabanillas, recomendaron acceder a la capital desde Marchamalo. En Cabanillas se registraron 10 incidencias por lluvias en el municipio. El consistorio pidió a los vecinos de las zonas afectadas por inundaciones de viviendas y garajes cómo fue la situación de cada uno de ellos, con objeto de recopilar información y comparar si estos mismos domicilios también sufrieron inundaciones el pasado 31 de agosto. La información debe facilitarse a través del registro municipal. Desde el Ayuntamiento indican que los servicios municipales siguen trabajando en la búsqueda de nuevas soluciones técnicas para un problema que sufre esta localidad desde los años 90. Una de las zonas afectadas fue también el campo de fútbol Ramiro Almendros, pero sin riesgo. Se movilizaron recursos de los bomberos de Azuqueca, la Guardia Civil de Guadalajara, Protección Civil y Policía Local de Cabanillas. En Marchamalo, municipio vecino, también se registraron incidencias. Los dos autobuses del servicio Astra no pudieron continuar su ruta y tuvieron que detenerse en el municipio, que sufrió inundaciones en varios puntos. Se inundaron varias calles, por lo que no recomendaron la circulación y rogaron que los vecinos permanecieran en sus casas. Otra de las zonas afectadas fue la piscina cubierta, que sufrió la inundación del sótano y los vestuarios. Junquera ha estado disfrutando de sus fiestas patronales hasta que comenzó la lluvia. Así se encontraba la Plaza de Toros, escenario en el que se iban a realizar la novillada y el torneo de fútbol Vaca, ambos suspendidos. ¡Gracias!